Hoy vamos a hacer una flor de fieltro para ponérnosla en un collar. Vamos a empezar haciendo los círculos. Ya os he traído los círculos negros cortaditos. De la misma manera vamos a hacer los rojos y os voy a enseñar cómo. Cogeis vuestro bolígrafo. Pones el círculo pequeño sobre el fieltro y marcáis. Marcamos un lado, marcamos el otro. Una vez que ya tenemos el círculo, lo podemos recortar. Así tendremos que hacer cinco veces porque vamos a hacer cinco pétalos. Cortamos. Para poder dar forma de pétalo a todos estos círculos que hemos hecho, vamos a necesitar un alambre. Vamos a ver cómo hacemos uno de los pétalos. Círculo grande, círculo pequeño. Los ponemos a la misma altura. En el medio de esto va a ir una bolita. Y todo esto lo voy a atravesar con el alambre. Para ello, ya que el fieltro es gordito, el alambre no tiene suficiente fuerza, me voy a ayudar de una aguja para hacer los agujeros un poquito más grandes. Porque con el alambre no podría atravesarlos de primeras y se me doblaría todo. Entonces, con esta aguja que es muy rígida y muy gordita, hago los agujeros un poquito más grandes. Veis, ya se notan y todos los agujeros como han quedado. Ahora sí que pongo la bolita en medio de cristal y con el alambre atravieso las tres cosas. Metemos nuestro último pétalo. ¿Veis cómo ya tiene forma de flor? Metemos el último por las marquitas que hemos hecho con la aguja. Así. Listo. Los cinco metidos. Juntamos una hebra de un lado con la de otra para hacer un círculo y veis clarísimamente cómo se nos queda forma de flor. A los alambres no hay que hacerles nudos. Con darles un par de vueltas se quedan enganchados entre ellos. Doy un par de vueltas a mi alambre. Y listo. Ya tenemos la flor. La tenemos que enganchar a un collar, que es lo que nos va a ir al cuello. Para ello me voy a servir de los alambres que me han sobrado, no los he cortado, y los voy a utilizar para atarlo en el cuero. ¿Vale? Lo que os he dicho, no hagáis nudos. Con dar un par de vueltas con el alambre se sujeta perfectamente. Una vuelta, un par de vueltitas. ¿Qué os ha sobrado mucho alambre? Pues mejor, así le dais unas cuantas vueltas más y queda más seguro. Vale. Así, listo. El alambre que me sobra lo cortamos. Y ahora que nos falta este collar. Ponerle el cierre. En este caso os he traído un cierre de imán. Es una bolita imantada. ¿Vale? Pero eso a gustos, tenéis otros en el mercado. ¿Y este cómo funciona? Con una gota de cola de contacto, pego los dos extremos del cuero y ya tendría el cierre colocado. A modo de tallo, hemos utilizado unos cueritos más finos. ¿Cómo los hemos colocado en el collar? Damos la vuelta a nuestra flor. Con un trocito de alambre, lo unimos al cuero grueso dándole un par de vueltas. No hace falta hacer nudos. Con dar vueltas bien prietas, el alambre sujeta los cueros. Y abajo, para que los tallos no se nos queden cada uno para su lado y queden todos juntitos, hacemos lo mismo. Otro trozo de alambre, vueltas, vueltas y vueltas, hasta que veáis que está bien prieto y que aquello no se dispara. De esa manera, cuando dais la vuelta al collar, os quedan los tallos justo debajo de la flor. Y ya tenemos nuestro collar terminado.